A nivel de la seccional acá en Pérez de León, todos los compañeros, hicimos la asamblea con compañeros del hospital y del área de salud de Pérez de León y todos estuvimos de acuerdo en sumarnos mañana a partir de las 6 de la mañana a esta manifestación y ser parte de este movimiento de derechos, este movimiento a favor de todo el pueblo de Pérez de León también y del pueblo de Costa Rica. De esta manera, funcionarios del área de salud de la CACA Costarricense Seguro Social y del hospital Escalante Pradilla en Pérez de León se sumarán a este movimiento. ¿Qué áreas se verían afectadas? En el hospital, todo lo que es laboratorio, nutrición, mantenimiento, la parte de farmacia y departamentos de enfermería también del área de salud de Pérez de León y del hospital. ¿No se sabe todavía si todos se van a unir o solo una parte? Por el momento solo una parte, sabemos que hoy Ciproximeca creo que tiene una asamblea, entonces ya varios sindicatos están convocando asambleas en esta semana porque al final esta lucha es de todos, entonces los demás sindicatos están viendo la presión social y entonces van a tener que tomar la decisión en estos días. La intención es desplazarse al puente Sororío Gilguero. Vamos a estar centrados en el hospital a las 6 de la mañana y nos movilizamos para acá, para el puente, apoyando. ¿Caminando se vienen? Ah sí, caminando. ¿Le debe estar todo el día acá también? Le debe estar todo el día y cambiar turnos y todos los compañeros porque hay como tres turnos, entonces todos vamos a estar acá sumando. Así que este martes de Seguir el Movimiento se sumarán. ¡Gracias!